No, pero hablando en serio. Así como Harry Potter, hay un nombre que no se menciona. Flor Voldemort. El innombrable. ¿Es viable pensar eso? Sí. ¿Sí? Es posible, cabe la posibilidad. Hay cosas viables acá, hay cosas viables, Álvaro. Y además, si no fuera viable, también hay posibilidades. Álvaro, en este fútbol tan impredecible que tenemos nosotros, todo en mayúscula, en negrita, todo puede pasar. Desde el punto en el que ya está jugando en esa cancha. Desde el punto en el que ya está jugando en esa cancha. Eso sí, ahora bien, no sé qué tanto, porque en Usulután, Santa Elena es un pueblo, es una ciudad también muy querida. El término tabudo, de hecho, es un término con mucho cariño en Usulután. Entonces, no es tanto el hecho de que vuelva a renacer Firpo, sino que qué tanto va a permitir la gente que desaparezca el vencedor. ¿De verdad vencedor? Sí, es un equipo histórico también. Es un equipo histórico. Entonces, bueno, ojalá que ambos equipos... Pero así como van las cosas con Firpo, que no se ven nada bien, ¿es posible pensar de que un vencedor tome el puesto de Firpo? Y se acuerdan de Audaz y lo de Independiente. El nombre te lo cambian de un corneo para el otro, claro. Te ponen Firpo vencedor y te inventan cualquier cosa. Mira, si se lo toma deportivamente no hay problema, pero si se lo toma solamente cambiar de nombre, creo que estaría mal. Bueno, el vencedor sumó anoche su séptimo partido consecutivo sin perder. Ya se coloca en la quinta posición en tabla. Si hablamos de equipo revelación, ¿cuál es Sonzonate? El Sonzonate ya lo viene cantando este señor. Es más, desde el torneo pasado venía ese señor bailando con cocos. Aquí tenemos al verdadero equipo revelación, y es justamente el Benjamín, el vencedor. Igual el equipo revelación cambia cada dos o tres fechas, porque el equipo revelación hasta hace un par de fechas era el limeño, ahora es el Sonzonate. No, pero limeño se ha mantenido del torneo anterior. Limeño se ha mantenido del torneo anterior. Podemos decir que al cierre de la primera vuelta, este es el equipo revelación. Yo me quedo con Sonzonate. Yo también. También, muy bien. Se estaba perdiendo el descenso. Hasta digamos eso más adelante. Le gana en cancha. Vamos a leer entonces las redes sociales. A continuación, antes de irnos a un nuevo corte, ¿cuáles han sido los factores de estas dos derrotas para limeño? Aparte del estado de salud, vamos a ver qué dice Ricardo Guzmán. Creo que la enfermedad que afectó a varios jugadores les perjudicó. Ronald Marroquín, nadie puede rendir de la misma manera con una enfermedad que afecta directamente la deshidratación. Estás débil. El escenario de la hora es un atentado a los músculos. No hay otra excusa. Bueno, gracias por sus comentarios. Cerramos entonces las usaciones.